Vayan, vayan, es un rumbero famoso Pero eso sí es un poco perezoso Oye, vayan, se no se hará gan Coges de quinto y ponte a quintea Que ahora, mis hijos, aquí se formó Tremenda fiesta, tremendo rumbón Para guarachar, vamos a correr Eh, vayan, se no se ha ganado Eh, cuando vayan, se quincea La rumba siempre gana Eh, vayan, se no se ha ganado Hay monstruo y dale este ritmo Que todo el ruso aclama Eh, vayan, se no se ha ganado 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 Eh, monstruo y dale lo cuero Oye, vayan, se te llama Eh, vayan, se no se ha ganado ¿Qué pasa? Eh, vayan, se no se ha ganado Eh, vayan, se no se ha ganado ¡Eh, vallende, la rumba te llama! ¡Vallende! ¡Vallende, la rumba te llama!